El conmovedor mensaje de Luli Fernández a dos semanas de ser madre la modelo fue madre por primera vez producto de su relación con el abogado Cristian Cuneo Libarona, y contó sus sensaciones a 15 días de dar a luz. Luli Fernández atraviesa el mejor momento de su vida después de la llegada de su bebé. La famosa dio a luz a Indalecio, fruto de su relación con Cristian Cuneo Libarona, con quien se casó en marzo de 2015, la modelo fue madre por primera vez mientras que el abogado ya es padre de Santos, María, Vicente y Jacinto, de sus relaciones anteriores. Luli Fernández compartió su primera foto con Indalecio, amor eterno, a dos semanas de su parto, Luli escribió palabras muy lindas y extensas para definir este momento, hace dos semanas a esta hora estaba entrando al quirófano para tenerlo a Indalecio. Había fisurado bolsa pero mi chiquitín estaba sentado, así que terminamos en cesárea, comenzó escribiendo Luli. Y, si yo, en ningún momento sentí miedo o ansiedad, es muy importante que el equipo médico que las acompañe sea de su entera confianza. También conté con el apoyo incondicional de mi marido que siempre tiene la palabra y la mirada justa para darme seguridad y tranquilidad. Fue todo tan rápido, me colocaron la anestesia y en menos de 15 minutos tenía a mi hijo encima, expresó, el polémico nombre del bebé de Luli Fernández, el lapidario apodo que Evelyn le puso a taboada y la vuelta de, pampita online. Además, Luli confesó que, es muy difícil encontrar palabras para explicar o compartir el sentimiento, de hecho creo que no existen. Tato de disfrutar cada instante. No me canso de mirarlo. No debo ser la única que se hipnotiza con estos peladitos, tas irresistibles, afirmó, por último, redactó que, desde mi experiencia les digo que pregunten todo. Que indaguen, es su momento y quienes las acompañen desde lo médico deben estar apoyándolas en cada instante del proceso. Es un derecho que todas tenemos. Punto. Respetarnos a nosotras y a nuestros bebés es una obligación de quienes van a tener la importante tarea de traerlos al mundo, concluyó Fernández. No. No. Gracias por ver el video.